Música Hola amigos de la gente de esta Venezuela Hoy estoy en la casa de Javier Medina Un miembro más del grupo del Facebook de Maracaibo Estoy viendo, vine a ver sus peces Tiene peces de calidad, miren estas meteras Son grandes, se consiguen por 100 bolívares con un amigo de por aquí Aquí tiene el separador, se puede levantar Crías de Javier, ¿estas crías de qué son? Hay crías de Corona, de dos radios Y hay crías de Frontail puro, negro Y hay crías de Delta normal Está bien, esto me llama mucho la atención Lo del anime porque Esto, aunque no lo crean Esto está filtrando No sé si a veces por debajo ves que tiene agüita Que se le sale, se le humedece A mí me pasa mucho y eso le está filtrando el agua Y yo pienso que es bueno Este, por verdad que se ve la raya como va bajando Y él les pone su aireador para que les mantenga el oxígeno dentro del agua Eso es bueno también Este, yo empecé a usar filtros y ese tipo de cosas Un otorcito de doble salida Por aquí preparando la hoja de almendró La hoja de almendró Sí, para que no le salga pelusa a la hora de meter la hoja de almendró así en el agua Que no le salga pelusa Porque esa pelusa ensucia demasiado el agua Entonces es preferible echar el agua ya con su... Exacto, y ella arriba bota un aceite a veces Ajá Eso también se lo saco yo Yo estoy haciendo lo mismo Luego saco la hoja, dejo el agua y la aspiro, la succiono Exactamente, se hago yo Por aquí preparando la artemia Miren la que está viva Me imagino que se la vas a echar ahorita Ahorita Fíjense como está en el fondo todo Ya eclosionada Este, 24 horas, ¿verdad? 18, 16, ya 16, 18 horas Y háblame de este pez ¿Este pez lo sacaste de dónde? Bueno, entonces lo compré a un pana del centro, a Gusleyber Gusleyber, el de las peceritas y eso Estaba ahí un poquitico ya más pequeño Y ya lo he tenido ahí mantenido Comida, comida, comida Y resulta que me salió buen padre Dos rayos, bonito ejemplar Sí Mira, bueno, cría Mira, aquí este es el procedimiento que usa Javier o Javier Este, pone la hembra dentro del agua Separada por un plástico Una botellita plástica Le quita la parte de arriba Para que haya oxígeno Nivel bajo El vasito de icopor O anime En varios países le dicen icopor Y bueno, la pecerita con buen espacio Y saldrán las crías Me imagino que ¿Cuál es tu procedimiento? ¿Cuánto tiempo dura ahí? ¿Duras ahí con las crías? ¿Sacas al macho y la hembra? Bueno, saco al macho el quinto día Al sacar al macho el quinto día Dejo las crías ahí por lo menos mes y medio Y les voy cambiando el agua por aquí Por medio del goteador Sistema de goteo que se hace a través de Que uno lo saca a veces de De los hospitales y tal Y uno piensa, bueno, si me sirve Lo agarro Aquí está esto Simplemente lo acomodo aquí Le echo su suelo de mitileno Pongo un ganchito Y le voy reciclando el agua Y se la voy sacando Y le voy echando agua nueva Agua nueva Hasta que le voy cambiando su agua Totalmente completa Buena idea de esa Voy a ver si me invento una así Y así Buen dato Este Les da espectrum por lo que veo Buen alimentos Buenas vitaminas Hay unas que Hay que ver también Las proteínas que traen Que traen Ayuda bastante La temperatura que está en 32 33 Pero por lo general Siempre Ellos yo los coloco Por lo general Yo siempre los coloco a esta hora Siempre o en la mañana Paso dos días A los dos días me desoban automáticamente Pero en la noche anterior Le suelto el separador Porque en las mañanas 6, 7 de la mañana Ya su temperatura Está entre 27 y 28 grados Y pasa más de 4 horas En esa temperatura Y tiene mucho tiempo Para desobar tranquilamente Tiene bastante huevo En esta hembra Y aquí un placán Muy bonito Cooper también Este No sé si Esperando que me crezca Un poquito el placán Cooper Para ver Para empezarlo a desobar Vamos para acá Para atrás Ya Vamos a ver un ratito Esto que está aquí Aquí hay uno Que está En proceso de Recuperación De recuperación Una hembra De que Ibrahim Por cierto Este Esa es la La hembra Dos radios Coronita también Con la que desobo Que es Con la de Que velo bien grandota Y bien bonito Este bueno Aquí también tenemos El betamín Tenemos bactericida Azurometileno No pueden faltar Este Los motocitos Y así Vamos ahora A la parte de atrás A ver la piscina Aquí tenemos Otra parte Donde podemos Poner betas Aquí está La piscinita Esto También lo recomiendan Muchos beteros Lo están usando Se agarra Se purifica Se lava bien Y podemos Poner crías Yo recomiendo Poner bastantes Algas Planticas Paticos de agua Que eso A los betas Como que les encanta Estos son Nacidos aquí Estos chiquiticos Estos chiquiticos Son crías Del CT Dos radios Que tenemos allá Ya tienen Cuanto tiempo Ellos tienen ya Dos meses y medio Ah bueno Tienen buen tamaño Bueno Lo que faltaría Aquí sería eso Más vegetación Y eso Para que se escondan Abajo Miren Muy buena idea Esa Este Aquí hay un macho Grandote Ellos pueden estar Así también En grupo Pues cuando uno Los acostumbra Que están con mollis Ese tipo De peces Miren este Este tiene El gen dragón ¿Verdad? Si Tiene unas escamitas En la carita Un poquito chiquito Pero bueno Poco a poco Este Javio Algún consejo O alguna Eso es De lo del goteo Me gustó mucho Lo del goteo Lo del goteo Fue porque Cuando me operaron Se me ocurrió Era eso Y agarré Y automáticamente Me busqué uno Y empecé Y me ayudaba bastante Me ha funcionado Ya Yo voy a empezar A hacer eso Cuando le saqué El agua A las crías Bueno Por ahí Le va a ir bajando Poco a poco Gotica por gotica Y se le va renovando El agua Exactamente Bueno Para finalizar Javio Saludos a la gente Beta Venezuela Saludos aquí Javio Medina Este Gente Beta Venezuela Que ha crecido Muy pronto Estamos pensando Todavía no hemos Asegurado Una exposición Aquí en Maracaibo Pues estamos Averiguando En uno de los Centros comerciales A ver que Si logramos Una epobeta En Maracaibo Ojalá Bueno Para finalizar Este Les estaré avisando Y bueno Javio Un placer Haber estado aquí Y bueno Hasta un próximo video Dormán Seguro Hasta luego